El diputado local Rafael Flores Mendoza llevó a cabo la presentación de su segundo informe de actividades como integrante del Congreso del Estado, en donde destacó los enormes esfuerzos que en materia de protección y preservación del medio ambiente se han materializado a través de la promoción de diferentes iniciativas de ley. También quiero comentar rápidamente qué tenemos que hacer nosotros de lo personal para evitar el cambio climático. Uno es reducir nuestras emisiones de gases, o sea, usarnos en carro o coche, usar más transporte público, usar más bicicleta o caminar si se puede. Tema nodal en este rubro, refirió Flores Mendoza, es el imponer sanciones a quienes compren material robado o de dudosa procedencia. Y todo eso que se roba, pues va a parar, ¿a dónde? A las chatarreras. Ya escuchamos una camioneta con dos transformadores, ¿cuántos pesan ahí en la báscula? ¿Cuántos kilos es? ¿Tanto dinero? Y no le preguntan nada. Oigan, ¿dónde sacó un transformador? Oigan, ¿ustedes hay tantos kilómetros de cable? ¿De dónde lo sacó? No, no le preguntan nada. Entonces, si queremos combatir el robo, también hay que combatir a los que compran robados. Hay que arreglar a esas personas para que no siga esta carrera. Lástima que esta ley, pues no veas que en la hora no le han dado para adelante. No espero que pronto la hagamos realidad. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.